Esto sucedió en la Liga Femenil de los Estados Unidos. Las futbolistas Keith Loferski y Caroline Alexander misteriosamente quedaron enredadas luego de querer ganar el balón. Esto es un recordatorio para que te amarres bien las agujetas antes de salir. En el fútbol americano han existido atrapadas inolvidables y anotaciones de ensueño, pero ninguna como esta a cargo de Jerome Simpson, pues como si fuera un auténtico acróbata, saltó a su rival con un mortal hacia enfrente. En un partido entre el Hoffenheim y el Bayern Leverkusen, un futbolista remató de cabeza un tiro de esquina y el balón se fue por un costado, pero increíblemente logró colarse en la portería. Hasta el día de hoy nadie sabe cómo pasó. Russell Westbrook no es solo un gran basquetbolista, sino también un excelente mago, pues en un partido enfrentando a los Phoenix Suns, asombrosamente desapareció el balón. Míralo tú mismo. Daniel Girardi de los Rangers de Nueva York pasó un momento demasiado divertido, pues en su careta se atoró el disco de hockey con el que estaba jugando. Denis Zepic, jugador de Ravnishki Krawuevas, logró lo que pocos porteros han hecho en el water polo, anotar un gol desde su propio arco. Esto obviamente fue motivo para celebrar con todos sus compañeros. El billar es uno de esos deportes que tienen momentos sumamente mágicos. Mira nada más este tiro a cargo de Chris Melling, una parábola que sin duda es muy difícil de hacer. El golfista estadounidense Jordan Speed logró que la pelota pasara rebotando sobre la superficie del lago, dejándola cerca del hoyo donde debía meterla. No cabe duda que ni Tiger Woods hacía esos tiros. Pero si se trata de coordinación, nadie mejor que James Rodríguez y Fabio Coentrao, ya que en un partido contra el Almería sacaron el balón al mismo tiempo, algo que obviamente no planearon, y que resultó bastante divertido. Roger Federer es uno de los mejores en su deporte, y si no nos crees, mira nada más cómo baja la pelota de tenis con su raqueta, como si le hubieran puesto un auténtico pegamento. No hay nada más hermoso que alzar un trofeo, aunque de la emoción a estos jugadores se les ha resbalado de las manos. Uno fue Sergio Ramos, quien tiró la copa del rey en el 2011, y lo mismo le sucedió a Branislav Ivanovich con la copa de Rusia en el 2020. Si el video te está gustando, no olvides dejar una reacción. ¿Te gusta el boliche? Pues aquí también se han visto grandes hazañas como esta, en donde el jugador no solo logra tirar los pinos de su carril, sino también otros de dos diferentes. Warriors y Spurs se enfrentaban en la NBA, y justo cuando se iba a terminar el primer cuarto del partido, Stephen Curry tomó el balón y desde su propia área lo lanzó para hacer un encesto de antología. En un partido entre Colombia y Paraguay, el árbitro Eber López lanzó la moneda del protocolo para elegir qué selección sacaba primero, aunque curiosamente cayó exactamente a la mitad, por lo que tuvo que repetir el volado. El beisbolista Kevin Pillar sufrió uno de los momentos más feos de su carrera al recibir un impacto de una pelota que iba a más de 150 kilómetros por hora. Afortunadamente, esto solo quedó en un mal recuerdo, y el mismo Kevin lo compartió en su cuenta de Twitter. Los jugadores de badminton, al igual que los de ping pong, son muy ágiles con sus remates. Pero ninguno se compara con este, que a pesar de perder su raqueta, se recuperó y logró vencer a su oponente. Este jugador de hockey del Akbars Kazan usó su palo como una auténtica lanza para poder anotar un gol. Esto, además de sorprender a todos en la pista, también logró hacer que el equipo ruso ganara el partido. El tenista ruso Daniel Mevdeved estuvo cerca de perder un punto contra Francis Tiafoy, pero justo cuando este se había ido para celebrar, Mevdeved logró rematar para rescatar esa partida. Por eso no es bueno celebrar antes de tiempo. El golfista Zach Johnson también nos sorprendió con este lanzamiento, en donde hizo que su pelota le pegara otra, para completar otro hoyo más en su cuenta personal. Que hábil nos salió este hombre. Doy clases los jueves, no cobro mucho. Dentro de las canchas hemos visto perros, gatos y hasta ardillas. Pero… ¿Te imaginas estar jugando y que de pronto… ¿Un tlacuache vaya pasando? Pues esto sucedió en México en un partido entre el Veracruz y el Puebla. El animalito después sería toda una sensación en las redes sociales. Pero no solo en el fútbol sucede esto, pues muchos golfistas han sido testigos de cómo ardillas, monos, aves y hasta cocodrilos invaden el terreno de juego en plena partida. ¡Órale! ¡Sáquese! ¡Sáquese! Los Hornets se enfrentaban a los Rapstores y justo en el último segundo del partido, un lanzamiento en media cancha por parte de Jeremy Lamb hizo que los de Charlotte ganaran 115 a 114. Sin duda, un final de película. En el hockey también hay grandes jugadas personales, como esta a cargo de Sidney Crosby, de los pingüinos de Pittsburgh, pues después de hacerle un túnel a su rival y de llevarse a otro, anotó gol. Esa acción seguramente dejó sin dormir al equipo contrario. ¿Y tú? ¿Recuerdas algún otro momento extraño en los deportes? Cuéntanos en los comentarios. No olvides seguir mi canal y activar la campanita.